... Una marcha minera recorre la piel de toro hasta llegar a nuestra querida capital, al kilómetro cero, para protestar por las subvenciones que el gobierno central le ha dicho que no, 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 que ya no hace falta, que con todo lo que se está quitando en educación, ya cuando los niños se vayan a las escuelas privadas, las notas van a ser mejores y no va a haber necesidad de carbón para los reyes magos. Así que, ¿para qué, señores mineros? Al paro o a la calle, como están ustedes ahora mismo recorriendo toda la piel de toro para protestar. Porque luego hay que tener ojo con esto, porque respecto a las manifestaciones o a las protestas civiles, respecto a cambiar las cosas, cuando se trata de perroflautas, pues en una plaza o gente como usted o como yo, ahí amomeados en su casa, desde el Facebook o desde el Twitter, pues no funciona. ¡Ay, amigos! Pero ¿y cuándo se toca a los tipos duros, de verdad? Gente herculia acostumbrada al trabajo. Cuando estos salen a la calle, ahí tiemblan los estamentos y tiembla el país. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con esta situación. Como apunte normal para ustedes, para su lóbulo occipital, recordarles que, por ejemplo, lo que costarían las subvenciones al gremio de los mineros serían 600 millones de euros. Esto así impacta mucho, pero, por ejemplo, si tienen ustedes en cuenta que lo que adeudan nuestros queridísimos club de fútbol son 750 millones de euros, váyanse ustedes haciendo la idea de lo que está por venir. Lo vamos a ver, como nos gusta que ustedes lo vean, que lo disfruten y que se deleiten, en una película que aclara esta situación. Cuatro millones de parados. Le parte a uno el corazón, ¿no es cierto, caballeros? No se puede ir ni del banco al club sin que te importune un mendigo hambriento. Esta es la Tierra en una época en la que la humanidad vivía feliz y en prosperidad. En 1929, un pequeño crack en la bolsa provocó una ola de ira contra el capitalismo. Esa ira creó al más terrible enemigo del estado del bienestar. Sucedió antes, volverá a suceder. La pregunta es, ¿cuándo? Las consignas coreadas durante la manifestación se mezclaban al final de la misma con otras que nada tenían que ver con la protesta. ¡Menos policía! Ataques contra sucursales bancarias y contenedores quemados. Mira a esos dos. ¿Vas a decirme que la diferencia entre ese hombre y ese otro está en la suerte? Hay que ser feliz con lo que se tiene. Sé feliz tú. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den, Tony? El mundo, chico. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones de dólares. O millonario, o nada. Honradamente, nadie se hace multimillonario. Porque aunque él crea que es honradamente, el negocio no lo es. Los torpes han perdido dinero en esta crisis. Los más rápidos se libraron antes de que la mierda llegara al ventilador. Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. ¿Por qué tenías que hundir esa compañía? Porque es hundible, ¿te enteras? Calma, tranquilo, tranquilo. No perdamos la compostura por unos cientos de millones de dólares. Si esos hombres pierden su empleo, no tienen a dónde ir. Mi padre lleva trabajando allí 24 años. ¡Le di mi palabra! Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tiene. Bernard, esos son problemas... Problemas inventados, ficticios. No tenemos que dominarnos y hacerlo de una puñetera vez. ¿Qué hacemos aquí? ¿Traficamos con armas químicas? ¿Porno infantil? ¿Explazamos minas? ¡No! ¿Por qué van a por mí? Todos son empresarios. No hay soñadores. No se preocupan por la gente sin derecho a voto. ¡Que te den por el culo, hombre! ¿Quién organizó esto? ¡Yo! Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Y al garrote con cada cabrón que quiera robaros las carreteras, los puentes, los colegios y la comida que necesitáis, ¡dadme un cancho y yo mismo lo haré! ¡Los clavaré el pellejo a la puerta del granero! ¡Los clavaré el pellejo!